Hola que tal, los saludos amigos Chuyín Pues esta tarde lo que estoy haciendo es Sacando estos hijuelos de plátano O de banano Es que ya está muy apretada la La tierra en estas Llantas así como lo pueden ver Entonces ya no le alcanzaba a llegar el agua Entonces ya la Ya como la La planta madre ya dio fruto Entonces ya es necesario Que la saquemos Porque esa ya no está sirviendo para nada Lo que está haciendo es quitándole la energía A las otras plantas nuevas Entonces aquí lo que Lo que tenemos que hacer Es pues descubrir Los hijuelos que son estos Estos son los hijuelos Miren Estos son Entonces lo que tenemos que hacer Es O sea agarrar aquí con el pie ¿Qué te lo voy a poner aquí? El pie Así Pongo la rodilla Y le Y le tronamos Para que salga Ya salió ahí un hijuelo Esto lo vamos a poner ya en una maceta Solo Y así aquí tiene otros Otros hijuelos Que tenemos que separarlos De la De la planta Madre Para Hacer unas plantas Mire Es una planta diferente Entonces esta Es la planta que ya no Ya no sirve Porque este ya Ya dio fruto Ya no Ya no Ya no hay necesidad De que la tengamos Pero los hijuelos Aquí quitarlos Mire Aquí está otro Mire Entonces nada más Se tratan de tronar Ahí Y quitarlos Mire porque si los Si los dejamos Mire lo que viene pasando Luego se viene pudriendo Y echa a perder Todas las otras plantas Por eso cuando Una 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 planta De banana O Plátano Ya dio fruto Hay que tratar de sacarlo Y Y separar los hijuelos nuevos Para así Plantarlos Entonces esta Esta ya no sirve Mire Esta Lo que vamos a hacer Es echarlo a la basura Ya Ahora vamos a llevar Unos hijuelos Para sembrarlos Y ustedes se fijen Como Como Se van a ir desarrollando Después Al poco tiempo De que Ya se plantaron Vamos a ir a la mesa De trabajo Aquí estamos En la mesa de trabajo Y ahorita déjeme Tener algo Para ponerlo Y así podamos Tomar bien Hacer la toma bien Entonces aquí Tenemos ya Las Los tres Nuevas plantas Y las vamos a poner En un bote Cada una Y aquí le ponemos Ya su tierrita Esta es una tierra Pesada Que es Tierra Es tierra Como para Rosales Quiero que Se lo puedan ver Bien Déjenme ver Entonces miren Aquí estoy Aquí estoy Tengo algo De tierra Ahora lo que Vamos a poner Es Tenerlo aquí Así Y echarle Su tierra Vamos a dejar Que quede Afuera La Coronita Esta Ahí se quedan Así Están listos Para ponerle Agua Dejeme Dejeme traer Unos Botes De los Grandes Aquí tenemos Lo llenamos Lo llenamos Más o menos Como a la mitad Es agua Es agua Perdón Es esta tierra Que es como para Para los rosales Y revuelta Con Con diferentes tierras También para que Pueda Grenar Bien Y No se nos Ahogue La planta Vamos a Mire Aunque la tierra Está abajo Está La tierra Está por acá Abajo Está por acá Pero yo Trato de Detenerlo así En el aire Lo trato De tener En el aire Para mantenerlo Así Entonces cuando La tierra Va entrando Se va tapando La raíz Y así Yo lo detengo Y va entrando La tierra Por abajo Y se va Nada más Lo menea Para que entre La tierra Entre las raíces Lo sigo Meneando Para que Ahí está Listo Ya está Otra planta Vamos a poner Nuestra última Planta Es bien fácil Bien facilita Que es Mire Le quede mucho tiempo Vamos a sacar algo Ya Ya mete todas Las Unas raíces Lo retiene así Lo está moviendo Y listo Y listo El siguiente paso Puedes ponerlo En el bote Para que escurra El agua Que la vamos a poner Es Acuérdense Que es el agua Ya fertilizada Echamos uno Y dos Aunque fíjense Que aunque Lo acabamos de cortar Estas Estas plantitas No le va a pasar Nada Esta es una planta Muy resistente Y de hecho Esta Esta planta Que es De palma De plátanos O bananos O no se como Usted les llame Esas requieren Bastante agua Para que se pongan Bien frondujas Y bonitas Y puedan dar ruto Aquí les voy a tener Nada por un tiempo En lo que En lo que comienzan A salir las plantas Llegan a crecer Como alrededor Como de un metro A dos metros Entonces ya Cuando llegan A ese Volumen De grandes Entonces ya Lo podemos Ya poner En el suelo O lo podemos Poner en alguna Otro O macetero Que esté más grande Para que pueda Expanderse muy bien La raíz Y así de esa manera Pues pueda Comenzar a dar fruto Pues bueno Espero que les haya gustado Este video De como Transplantar O Reproducir Los bananos Bueno Como siempre Los saludos Amigos Chuyin Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio Así Que le da consejos 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 Que le da consejos